Como última información de esta noche, fue el pedido de confianza solicitado por el presidente del Consejo de Ministros ante el Congreso de la República. ¿Y cuál es la cuestión del pedido de confianza? La delimitación de un proyecto que presentó el Ejecutivo precisamente sobre el tema de confianza. Parece un trabalenguas, pero esto genera crispación en el país. ¿Cómo se va a desarrollar este tema? ¿Cómo se va a explicar a dónde nos puede conducir? Estamos en vivo y en directo con Jason Latorre, que está en el Congreso de la República. Entiendo que ha habido, Jason, una reunión de último momento de la mesa directiva en el Congreso. ¿Se ha llegado a algún acuerdo? ¿Qué es lo que sabemos hasta este instante, luego de recibida esa solicitud? Sí, Mónica, ¿qué tal? Bueno, aproximadamente a las 7 de la noche llegó Marta Moyano, de Fuerza Popular, miembro de la mesa directiva, anunciando que iban a sostener una reunión convocada, por supuesto, por William Zapata, el presidente del Parlamento. Luego comenzaron a llegar algunos otros congresistas también, mostrando sus reacciones luego de que se anunciara que va a plantear Aníbal Torres este recurso, ese mecanismo constitucional que, sin duda, pone contra las rejas al Congreso de la República. En un primer momento, Marta Moyano señaló que esto era inviable, en el sentido de que la ley establece que se puede, sí, establecer una moción, este mecanismo constitucional, pero siempre y cuando esté todo en el marco de las políticas de gobierno. En este sentido, lo que ha señalado, luego de salir de la reunión, es que, luego de tres horas de haber sostenido una reunión con William Zapata y con los miembros de la mesa directiva, señaló de que todavía no han tomado una decisión, parece de que hay contradicciones, parece de que no se ponen de acuerdo todavía con lo sustentado, y mañana se van a reunir nuevamente a las ocho de la mañana para tomar una determinación, es lo que ha señalado Marta Moyano. Entonces, mañana, sin duda, tendremos mayores detalles acerca de esta situación. Te escucho, Mónica, si hay algún interrogante. Sí, bueno, vamos a escuchar a Marta Moyano y luego yo tengo una lectura política sobre esta situación que podemos compartir también. Pero escuchemos a la congresista Moyano. He estado leyendo el acta y la carta enviada. Mañana vamos a continuar con la reunión a las ocho de la mañana y vamos a tomar una determinación. ¿Cuáles son los ánimos actualmente? Ah, bueno, nosotros tranquilos porque, desde mi punto de vista, el documento y el acta enviada por el Consejo de Ministros es, para mí, inconstitucional. Porque ellos están exigiendo que se apruebe un proyecto de ley para derogar una ley justamente sobre las cuestiones de confianza y que, además, el Tribunal Constitucional ya dé una sentencia diciendo que es constitucional. Entonces, creo que aquí tienen una confusión, por decirlo de alguna manera, pero yo sé y considero que lo que están haciendo es simplemente, pues, actos antes de la OEA. Y exigir, encima, estar en el Pleno cuando los ministros tienen derecho, ojo, a que puedan participar. Y exigir estar en el Pleno en un día en que mucha gente está corriendo una volada de que hablan de la toma de Lima, la toma del Congreso, cosas como esas, ¿no? Pero, bueno, mañana la mesa directiva se reúne a las ocho de la mañana y va a terminar de evaluar y tomar una decisión. En unos minutos vamos a ir con Maricela Vega, que ha estado justamente vinculada a todo lo que ha acontecido en el Palacio de Gobierno a raíz de esta solicitud. Pero la interpretación que podemos compartir, no sé si ustedes la comparten también, es número uno. Efectivamente, es una prerrogativa que tiene el Poder Ejecutivo de plantear una solicitud de esta naturaleza. Sin embargo, también es cierto, como ha dicho la congresista Moyano, que el Tribunal Constitucional resolvió sobre este tema, señalando que la iniciativa que se había aprobado en el Congreso en relación al tema de la confianza, era constitucional. Eso fue en febrero de este año. Sobre eso puede venir una interpretación. Pero ya en el análisis político, me parece que lo que se ha buscado también es cambiar el sujeto del debate. Porque estaban en medio de la tormenta Aníbal Torres con las expresiones machistas en relación a una periodista. Esto había generado mucho revuelo. Entonces, ¿cómo se cambia la discusión y el debate con un tema que puede generar también polémica y reacciones de los dos lados? Esa es la interpretación que le podemos dar. No sé si tienes algo más que informarnos, si no pasamos con Maricela Vega para que nos cuente cuál ha sido el movimiento en Palacio. Jason. Sí, bueno, Mónica. Solamente hicieron un hincapié en esta ley que el Ejecutivo propone derogarla, la 31355, y que establece que sí existe un equilibrio de poderes. Y lo que los congresistas dicen, entonces, digamos, déjenos a nosotros interpretar las leyes, interpretar esta situación, el Tribunal Constitucional ya se pronunció al respecto, entonces esta cuestión de confianza impulsada por el Ejecutivo es inviable. Ese es el principal pedido que ha hecho el Congreso y que sin duda mañana vamos a tener mayores novedades a partir de las 8 de la mañana. Gracias, Jason. Maricela, vamos con Maricela Vega, que ha estado desde la hora que comenzó esta solicitud en Palacio de Gobierno y tiene los detalles del movimiento. Me imagino que ha habido entradas y salidas. Maricela, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Mónica, muy buenas noches. Así es, bueno, sorprendió a todos en realidad la difusión de este documento pasadas las 5 de la tarde, este documento en el que el Premier Aníbal Torres solicita esta cuestión de confianza al Congreso de la República. Lo que se pide en realidad puntualmente es que el tema pueda verse cuanto antes. De hecho, piden que sea en el pleno más próximo, que sería en todo caso este jueves. A raíz de que el proyecto ya tendría encarpetado 7 meses aproximadamente, desde el 8 de abril de este año y no ha tenido pues ninguna lectura por parte del Congreso y no se ha tratado tampoco en la comisión correspondiente. Ante ello, pues, también salieron las reacciones de algunos ministros de Estado que estuvieron en los alrededores de Palacio de Gobierno. De hecho, pudimos conversar con la ministra de Trabajo, Betsy Chávez, con el ministro de Educación, Rosendo Serna, y ellos han coincidido también en que el Ejecutivo tiene todo el derecho de presentar este recurso, sobre todo considerando que para ellos no existe un equilibrio de poderes en la actualidad. Esta decisión la habrían tomado, de hecho, el día de ayer, porque estuvieron en una sesión del Consejo de Ministros que se prolongó hasta la medianoche y seguramente seguirán tratándolo en la sesión que tendrán el día de mañana, como todos los miércoles que se reúnen los ministros en la PCM, justamente. Vamos a escuchar ahora las declaraciones que dieron los ministros que estuvieron en los alrededores de Palacio esta tarde, Mónica. Porque una vez que se emitió la norma, luego se modificó el reglamento del Parlamento. Entonces, ha quedado reducido de tal forma que el Congreso decide si acepta como procedente o improcedente una cuestión de confianza o no sobre temas para nosotros estructurales. Lo que le estamos pidiendo al Parlamento es que pasado mañana, el día jueves 10, nos dé la oportunidad de poder explicar nosotros la norma y el proyecto de ley que tenemos presentado desde 8 de abril de este año y que hasta la fecha no tiene dictamen. Hemos solicitado la priorización del dictamen y tampoco hemos tenido respuesta. Entonces, nuestros proyectos de ley, que son más de 40, están reposando en el sueño de los justos, pese a documentos de priorización. Entonces, le pedimos al Parlamento que el día jueves nos den la oportunidad de poder sustentar el proyecto de ley porque consideramos que no podemos avanzar mientras no tengamos equilibrio de poderes. Entonces, básicamente, ese es el pedido de la cuestión de confianza. Esperamos tener una respuesta del presidente del Congreso de la República. Y hemos acordado esta situación de plantear la cuestión de confianza que está dentro del marco constitucional y de la normativa vigente y que el tema de estas decisiones que corresponden al Poder Ejecutivo son situaciones exclusivas y excluyentes del Poder Ejecutivo. Como así lo es la interpelación del Congreso también a los ministros. Entonces, dentro de ese marco, notamos que no hay un equilibrio respecto al tema del cumplimiento de las funciones en cada uno de los poderes. Y, bueno, esperemos que esto se trate. Y justamente la normativa que nosotros hemos presentado en la derogatoria hasta la fecha no ha sido tratada. Esperemos que hemos solicitado al Congreso que en el primer pleno que se convoque se trate el tema de efectos de que se tenga que analizar, discutir. Bueno, escuchábamos a la ministra de Cultura y al ministro de Educación. Efectivamente ha habido movimiento, como bien dice Maricé, pero lo cierto también estaban preocupados porque estaba ascendiendo la discusión y el debate que habían generado las expresiones anteriores del presidente del Consejo de Ministros. Así que, de alguna manera, se ha cambiado la agenda y el debate, se ha trasladado al Congreso, se ha elevado la crispación política porque en el imaginario colectivo todavía está lo que ocurrió en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, pedido de confianza, posterior renuncia del entonces presidente y la asunción del vicepresidente. Así que, todo eso está generando una gran discusión y una gran crispación mientras los empresarios se reúnen en Cade para ver de qué manera se puede ver el futuro inmediato del país. El ministro de Economía no ha traído buenas noticias en relación al próximo año. Agradecemos mucho la información.